¿Qué es el Consejo Local? Uno de ellos será la convocatoria para consejeras y consejeros distritales, sin embargo ese proyecto ya se circuló, el día de hoy veremos cómo votan las consejeras y los consejeros y una vez que ya sea un acuerdo aprobado pues estaremos difundiendo ampliamente esta convocatoria para integrar a las y los consejeros a los consejos distritales. Es importante destacar que los consejos distritales se van a instalar el próximo 1 de diciembre, entonces el Instituto Nacional Electoral ya está pues formalmente iniciando sus operaciones en el marco del proceso electoral en el Estado de Baja California. ¿Cuántas personas conforman? En el consejo local está conformado por la presidencia, la secretaria del consejo, además hay seis consejeras y consejeros del consejo local que fueron designados por el consejo general del Instituto Nacional Electoral y además representaciones de los partidos políticos. ¿Cuáles son las actividades que lleva a cabo el consejo? ¿Cuáles son, digamos, el campo de acción de este organismo? Bueno, pues el consejo local del Instituto da acompañamiento a las juntas locales, juntas distritales, consejos distritales en el desarrollo de las actividades. La primera actividad y fundamental que lleva a cabo y que forma parte de las atribuciones del consejo local es precisamente la designación de consejeras y consejeros distritales, por eso se va a emitir una convocatoria el día de hoy para posteriormente estar difundiéndola y que las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar acudan a la convocatoria y en su momento, en la siguiente sesión que será extraordinaria, que celebrará este consejo local, se estarán designando a las y los consejeros distritales que integrarán los nueve consejos distritales del INE en Baja California.